¡Convocamos al señor de la Tierra Negra! ¡El peso de la justicia debe caer sobre él! Mi amo Sauron el Grande os da la bienvenida. ¿Hay alguno entre esta chusma con autoridad para tratar conmigo? No venimos a hacer tratos con Sauron, desleal y maldito. ¡Dile esto a tu amo! Los ejércitos de Mordor deben replegarse. Él abandonará estas tierras para nunca regresar. Viejo Barbagris. Tengo un recuerdo que me muero por mostrarte. ¡Frodo! ¡Frodo! ¡Silencio! ¡No! ¡Silencio! El mediano te era muy querido, veo. Sepas que ha sufrido en extremo a manos de su anfitrión. ¿Quién iba a imaginar que una criatura tan pequeña soportaría tanto dolor? Y lo soportó Gandalf. Desde luego que sí. ¿Quién es ese? ¿El heredero de Isildur? Hace falta algo más para llegar a Rey que los fragmentos de una espada élfica. Supongo que eso concluye la negociación. Yo no lo creo. Eso no. No. ¡Retirada! 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 Se ha ido, señor Frodo. La luz ha pasado de largo, hacia el norte. Algo ha captado su atención. ¡Seguid en posición! ¡Hacedles frente! ¡Hijos de Gondor y de Rohan! ¡Mis hermanos! Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. ¡En que una hora de lobos y escudos rotos rubricaran la consumación de la edad de los hombres! ¡Pero hoy no es ese día! ¡En este día lucharemos! Por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra, ¡os llamo a luchar! ¡Hombres del oeste! ¡ manaoya! ¡Wder soprattutto! ¡Hombres del oeste! ¡Werro! ¡Vamos! ¡Hombres del oeste! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!